y y espera que para arriba muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolorosa bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Atlas en el día yo os voy a explicar unas maneras ultra guapas de tamear, vale, aparte de la típica jaula con con, me saldrá con, con tablones vale, o sea con esto con carteles, vale tenemos este objeto de aquí que no es ni más ni menos que es una jaula de madera, me lo voy a equipar me voy a equipar hasta aquí y todo vale, en el primer slot y vais a ver que fácil es de tamear animales medianos y pequeños, vale, ya sea como estáis viendo el buitre el caballo puedes incluso tamear yo creo que podríamos tamear toros y tal, vale de hecho si os fijáis casi te cabe un oso, vale vas a andar un poco apurado con el oso, pero bueno el oso yo creo que si le pones esto para no moverlo, vale, para inmovilizarlo y después le pones alrededor los carteles, lo quedas inmovilizado del todo y ya puedes tamearlo ultra fácil, vale para tigres y leones también te va a valer ya os digo, para caballos mira, a ver si encuentro que es que quería encontrar un toro para que lo vierais, vale pero vamos a ver si encontramos un torito por aquí bueno, un rinoceronte ya os digo yo que no lo metéis en esta jaula igual necesitas una jaula más grande para un rinoceronte vale lo que haréis va a ser crear unos tablones así en U vale creas unos tablones en U bueno, voy a ponerlos unos carteles vale, creas unos carteles en U vale os lo enseño creas unos carteles en U y después lo cabreas para que entres por este lado y tú cierras por aquí ya lo tienes totalmente bugueado y ya podrías tamearlo tranquilamente pero os quería enseñar el de la jaula porque yo creo que es un poco más más interesante, vale me gusta más porque lo veo un poco menos a ver no deja de ser un tameo para mi cheto el utilizar jaulas de tameo pero por lo menos es que esta es una jaula jaula, ¿sabes? no es algo que lo quedas bugueado es que es una jaula así que vamos a ver si encontramos ya os digo un caballo un toro mira, una avestruz si esta avestruz no tiene mal nivel la tameamos y os lo enseño lo que pasa es que la avestruz se mueve mucho vale, a ver mira, 84 no os vale para enseñaros espérate que esto no es es esto de aquí y ahora simplemente la vamos a tener que seguir hasta que se quede en algún sitio un poco eh, quieta ahí ahí no vale, la podemos recoger lo bueno que tiene esta es que la puedes colocar todas las veces que quieras ¿sabes? es decir tú la recoges ahí tenemos uy, la tenemos no, uy a veces se sale ¿vale? esperar un poquito antes de empezar a pegar empezar a esperar un poquito porque si no os puede pasar esto sobre todo con los que son un poco más altos mira vamos a esperar un poco a ver si se ha bugueado del todo correcto ¿la tenemos bugueada? no, no tenemos bugueada compañeros ¿igual el avestruz es más alta? ¿le reconoce la hitbox más alta? ay, me cago en su prima bueno, espero luego no perder el caballo ¿sabes? epa, epa vamos a esperar un poquito oh, pues el avestruz no lo reconoce ah, pues mira con el avestruz no vale comprobación hecha con el toro sí que vale ¿vale? porque este toro lo he matado yo pero si me olvidó tres burleadoras ¿dónde he dejado yo el caballo ahora? colega, mi caballo uy caballo ¿dónde he dejado el caballo? ole, qué buena guía hago hago la guía de cómo perder un caballo ah, mira, lo está ahí este es mi caballo vale, vamos a buscar otra posible criatura ¿la avestruz se vikingó tú? pues mira, con avestruces no vale pero lo he probado con el toro con el toro funcionaba pero lo he tenido que matar es que de hecho fijaros, vamos a hacerlo con la vaca que la vaca tiene el mismo hitbox que el toro ¿vale? ¿veis? y la vaca queda bugueada le pasa lo mismo al toro ¿sabes? pero bueno, vamos a soltar la vaca porque no queremos una vaca pero el avestruz no tío, qué tan mal qué raro tío vale, vamos a ver si encontramos pues un toro o un caballo y el avestruz no funciona a ver, también nos vale con pájaros lo que pasa es que un pájaro pues ahora mismo como que no como que no necesitamos tamear y ya me han echado la bronca por este vídeo dice, eh, Romeo vas a tamear otro caballo en serio y bueno, no, tameo un toro por eso estoy buscando un toro para que la tribu no me eche la bronca es que he tameado con este truco para enseñaros que funciona he tameado cuatro o cinco caballos no lo sé mira, ahí tenemos ah, es una avestruz mira, mira, al lado hay un toro al lado tenemos un torito vale así que metemos al toro dentro vale esperamos un poco para confirmar que está bugeado dentro vale y vamos a pegarle sin más si tonto lava el caballo no se mete en medio vale lo pegamos lo intentamos mover, vale un poquito sobre todo el toro y veis ahora mismo lo atrapamos y lo que tenemos que hacer vale antes de empezar a tamearlo es recoger la jaula importantísimo luego la se lo volveremos a poner pero importante recogerle la jaula y ahora importante que no me lleve yo la almendra garrapiñada que me puede soltar este hombre vale a ver un momento pillamos ahí lo tenemos vale a ver el server está 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 chetado pero aquí lo que haríamos una vez lo tenemos es ya construirle la estructura esa que hemos dicho antes vale encerrarla entre cuatro de estos y ya tendríais a vuestro animal perfectamente tameado ahora mismo lo está a un toro vale para que vierais criaturas medianas y criaturas pequeñas vale para criaturas grandes ya os digo creáis esa estructura mira de hecho vamos a hacerlo con la jirafa esta vale espérate primero vamos a silbar todos a pasivo a pasivo y para la jirafa esa no que sea es alfa vale para la jirafa pues lo mismo que cualquier animal grande le creas la estructura bueno espérate a ver si la creamos bien le creas la estructura alrededor bueno que no hace falta crearla también lo puedes atraer ¿sabes? mira es que no quería quedarme los materiales pero bueno no pasa nada por lo menos os lo enseño mira ¿ves? ahora mismo tendríamos esta estructura hecha y de hecho el toro también se va a buguear vale lo que pasa es como piega esa jirafa me va a venir esa me va a venir la alfa o sea que no es muy seguro ahora mismo pegar a esa jirafa pero bueno ahora mismo lo que tendríamos que hacer es pegar al animal en cuestión venir por aquí corriendo vale nos llevaremos alguna torta pero nos dará tiempo a poner el cierre de aquí vale y tener cerrado nuestro círculo el cual podremos tamear absolutamente ya cualquier bicho grande vale espero que esta guía os haya valido que os haya sido útil si es así no dejes entrar de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no dejes suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy ah por cierto veis lo que estoy haciendo no es importante que en el momento que dejéis de hacer vuestras estructuras por favor demolerlas recogerlas o quitarlas porque crean un montón de lag ahora sí que sí espero que os haya gustado si es así no dejes entrar de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no dejes suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur perur agur perur agur perur agur perur agur perur agur perur Gracias.